De mañana. Pero también es el mes de la prevención del abuso infantil. Y para hablar de ese tema está con nosotros Josefina Taveras de Conani, con quien vamos a conversar. Buenos días, Josefina, ¿cómo estás? Buen día, buen día. Buenos días. Carolina, amable, Gerjan, amado. Hola, hola. Muy bien. Buenos días, buenos días. Qué bueno, qué bueno. Te veo ahí todo elegante con ese fondo. Gracias. Un defecto de fábrica. Adelante, jóvenes. Adelante, jóvenes. Bueno, Josefina, en tiempos de cuarentena, ¿se ha registrado abuso a menores? Desde luego que sí. Ya nos han hecho reporte. Incluso, no sé si ustedes vieron de un joven de Sosua que estaba poniendo a dos niños a que le hicieran sexo oral. Y eso andaba por las redes. Gracias a Dios que ya está, que ya lo capturaron, que ya está preso. Pero es un tiempo incluso que los depredadores, los pedófilos se aprovechan. Porque los niños están muy adentrados al Internet, no tienen a veces muchas opciones, viven en lugares estrechos y realmente se prestan para eso. No solamente a nivel físico, a nivel familiar, sino también a nivel online, donde los niños a veces reciben invitaciones y tienen acceso a páginas. O sea, que no deben de entrar, pero sí tienen, porque muchas veces esos pedófilos pues hacen creer que son menores, que están hablando con otro niño y realmente puede venir una seducción, un acoso a través del Internet. Entonces, ahora más que nunca en la cuarentena, pues los padres tienen que tener mucha cuenta y vigilar dónde, en qué páginas está entrando su niño. Bueno, Carolina. Bueno, Josefina, una información que salió el día de ayer me parece, es una noticia más que todo, nos gustaría saber si la conoce y qué le parecen las medidas de una madre que grabó a su niña o su niño de un año. Bueno, bueno, teniendo algún tipo de contenido sexual con el menor, con el bebé, fue pues llevada a la policía, se le impuso sanción, visitas periódicas. ¿Conoce el caso? No, ese caso no lo conozco, pero a diario están incluso a través de las redes personas que abusan sexualmente. No sé si viste el día pasado de un señor de nacionalidad haitiana, me parece, donde besaba continuamente al niño en la boca. De esa última noticia no tengo información, pero a diario aparecen. Entonces, esa es una manera, esa es una forma de abuso sexual. ¿Por qué? Porque está penetrando, está haciendo uso, ¿verdad?, de cosas que no debieran de hacer, como incitando al niño sexualmente, manipulándolo. Bueno, Fulvio, Fulvio, adelante. Sí, muchas gracias, Amado. Gracias a Josefina que está hoy con nosotros también. En estos tiempos de cuarentena, ¿cómo se le puede dar seguimiento al caso de las violaciones, el caso de los abusos infantiles? Y también, ¿cómo puede, qué puede hacer el vecino, qué puede hacer la madre o el padre cuando se den estos casos de abusos infantiles? Sí, nosotros estamos trabajando vía internet, incluso tenemos una amplia programación a nivel nacional y en lo que nos corresponde a nosotros en toda la regional, si va a un nordeste, donde se están alertando a los padres a que denuncien. ¿Dónde pueden denunciar a los padres cuando conocen de un caso de abuso sexual? Y también se están dando informaciones de una campaña que debe ser difundida, incluso la envía a través de Joan y a Telenor, que ojalá que puedan difundirla. Estamos trabajando incluso a través de charlas con padres en estancias infantiles vía online y también se están participando en diferentes programas educativos orientando a los padres sobre el manejo disciplinario y sobre todo denunciar cuando sepan que hay abusos de tipo físico, psicológico, sexual o de negligencia. O sea que es una responsabilidad de todos. Desde luego que las instituciones que forman parte del sistema de protección de niños, niñas y adolescentes, pues llevan la delantera en eso. Pero es una responsabilidad de todos denunciar los casos de abusos infantiles. Bueno, para, para, antes deyer ya, para acotar algo con relación a la pregunta de Fulvio, la Procuraduría General de la República tiene abierta y dando servicio todas las oficinas de violencia de género intrafamiliar y sexual del país. Todo el tiempo han estado abiertas. Trabajando, lógicamente, con las limitaciones que se tienen en este momento. Sí, también, Amado, un grupo de psicólogos de CONANI está dando asistencia emocional a los niños, a los adolescentes, a los adultos, en un horario de 8 a 4 de la tarde y a partir de la próxima semana de 8 a 9 de la noche. Pero también, a través del CODOSI, se han unido. A través de los psicólogos de educación también se les está dando asistencia. A través de los psicólogos de salud pública hay una JARED que está trabajando. O sea, que a nivel nacional... Y la UAS también apuesta a sus servicios. Sí, la UAS que está dando tanto asesoría como orientación con relación a estos casos. O sea que yo creo que ahora más que nunca los profesionales de la conducta se han unido para ayudar a la familia en lo que tiene que ver con la parte emocional. Y ojalá que eso siga haciéndose, no solamente en cuarentena. Josefina, el turno de Josefina. Bien, Josefina, a propósito de la situación de la cuarentena, naturalmente hay hogares que son monoparentales, ¿verdad? La madre está en un lado, la madre está en otro lado. ¿Qué hacer para que se mantenga este contacto? Específicamente aquellas personas que no tienen tecnología, que no pueden hacer una videollamada y eso. Bueno, las redes sociales nos ayudan, pero no todo el mundo tiene acceso. Pero para eso están los teléfonos. Porque casi todo el mundo tiene un teléfono que puedan llamar, que puedan darle seguimiento, que puedan estar en contacto. Esa parte afectiva es muy importante y no debe descuidarse. Así que todos los padres... No creo que pueda haber una excusa para decir que no lo llamó porque no tenía minutos, porque casi todo el mundo tiene un WhatsApp y puede hacerlo a través del WhatsApp. O sea que, gracias a Dios, que esta cuarentena no nos agarró en los años 80 o 90, donde las redes sociales, donde la tecnología no estaba tan desarrollada, sino precisamente ahora, porque mantenemos ese contacto, por ejemplo, con mi hija, con mi nieto, pues yo me comunico todos los días y se mantiene como ese lazo, ese vínculo afectivo. Pero imagínate si no tuviéramos esas facilidades ahora mismo. Uno se desvincularía completamente. Así es. Francis. Francis. No te oigo, está muteado, está muteado Francis. Sí, sí, ya. Ahora me escuchan. Dale, dale, sí. Decía que hay algo que me preocupa, que pude identificar. En estos días he tenido que salir en ocasiones al supermercado o a hacer alguna diligencia, ver a mi madre y he visto en una que otra ocasión a niños de ambulancia caminando en la calle. Sí. Pidiendo. Es decir, con Ani, en este momento, hablando de protección de niños, creo que no le están poniendo atención las autoridades, porque un policía, si ve a un niño en la calle, por lo menos le pregunta, ¿dónde tú vives? ¿Qué tú haces en la calle? Bueno, ustedes no están dándose cuenta de eso, que he visto varios niños en la calle. Bueno, nosotros, cada uno está desde la casa trabajando, pero sí nos han llegado denuncias e inmediatamente nosotros los referimos a la Fiscalía de Niños, Niñas y Adolescentes, que son los que tienen que tomar las medidas con relación a esos padres irresponsables, o sea, que no están actuando adecuadamente con relación a las medidas impuestas por el gobierno y que van a favor de cada uno de nosotros. Bien. ¿Cómo no? ¿Alguna pregunta, joven? Mara. Sí, adelante. Yo tengo una pregunta. Adelante, Fulvio. Como es el mes de abril y es el mes que está dedicado, ¿qué acciones van ustedes a tomar o están tomando, verdad? ¿Acciones especiales, actividades o algo en estas condiciones que estamos? Como le decía anteriormente, pues estamos trabajando desde nuestra casa y vía online, por medio del internet, incluso en la campaña que estamos difundiendo por todas partes de orientación y asistencia psicológica, como también a través de charlas, videos, y recibiendo las denuncias porque los teléfonos de todas las oficinas municipales desde Salcedo a Samana se han, se le ha hecho promoción a través de las redes para que cuando la persona sepa de un caso de abuso de niños, pues inmediatamente se comunique con nosotros y ya las otras oficinas también han recibido denuncias y han actuado a respecto. Lo que pasa es que lo estamos haciendo diferente ahora. Con relación a los hogares de Conani, como medida de prevención por el COVID-19, pues no están aceptando niños, a menos que no sea una emergencia bien grande, que el niño realmente esté en la calle y no se encuentre en papá y mamá. Pero como medida de prevención, ni están saliendo, ni están entrando, como estamos nosotros los adultos en nuestros hogares. Ok, Josefina, la línea directa de Conani para alguna denuncia, alguna comunicación, además de los teléfonos, ¿hay alguna, verdad? Sí, bueno, aquí nosotros hemos dado los teléfonos en la flota personal 829-273-7095, pueden llamarme, y a través de la línea Vida, el 809-200-1202. No sé con qué tiempo cuento, pero me gustaría... Un último mensaje, sí, como no, adelante. Me gustaría, pues, decirle a los padres que es un momento de reflexión. Ahora que los niños están en cuarentena y que muchas veces los niños demandan demasiada atención, que corren, que brincan, que en esto, entonces es un momento para poner en prueba lo que es nuestra tolerancia, el amor, la paciencia, la calma, para cuando los niños realmente están demandando demasiada atención. Y es también que hay que dejarle el espacio, especialmente a los niños que viven en apartamentos o en un lugar muy pequeño, que todos están mirando la cara, que no es un momento para tener las cosas demasiado organizadas en la casa. Hay que darle el espacio, que dejen sus juegos, que hagan sus regueros, y que luego entonces los recogen, pero realmente no se pueden privar ni reprimir en lo que ellos quieran hacer que les beneficie emocionalmente. Así que es un momento propicio para ponerlos a dibujar, a que rieguen los bloques, los rompecabezas en el suelo, que hagan dibujos, que estén entretenidos. Miren, miren lo que yo tengo aquí, ¿lo puede ver? Esos son, a ver, hay la hija más pequeña mía haciendo dibujos. Ah, mira qué bien. Ahí está. Qué bien. Pasa mucho tiempo en eso. Sí, es el momento también para estar más cerca, porque los trabajos que nosotros tenemos no nos permiten muchas veces estar físicamente muy de cerca con nuestros niños. Así que aprovechen, no desaprovechen esta oportunidad para expresarle a sus hijos lo mucho que usted lo quiere y para darle una crianza positiva. A propósito, el CONANI está impartiendo los talleres de crianza positiva que si nos lo solicitan también podemos darlo y eso está implementado dentro de la hoja de ruta nacional para la eliminación de la violencia en los hogares, en las comunidades, en las escuelas, en las empresas. Así es que los padres, los padres, ok, los padres realmente deben de reconocer cuando fallan en la educación de sus hijos, porque cuando un niño se le va del control, que no lo obedece, que emite conductas antisociales, los padres tienen que ver esto como que ha sido un fracaso en el estilo educativo que han adoptado. Entonces, es un momento de reflexión también de los padres para ver cuál es el estilo educativo, si ha sido muy permisivo, si ha sido negligente, si ha sido un estilo educativo muy autoritario, si debo retomar lo que es el estilo educativo democrático, que es el que da mejores resultados. Así es que es un momento también para reflexionar y no descargar toda la atención en contra de los niños, niñas, adolescentes, que es abuso, es abuso psicológico o abuso físico que es muy común en los hogares, de darle un apelo, un empujón, galletón, eso hay que evitarlo a como dé lugar. Para, si queremos tener realmente niños sanos emocionalmente, los padres deben buscar ayuda y para eso están los teléfonos incluso que a través del 809-200-1202 para que busquen ayuda psicológica. O sea que imagínense con todos estos psicólogos que están unidos y trabajando de las diferentes instituciones, es el momento para buscar ayuda psicológica. Si entiendo que me siento impotente ante una conducta inadecuada del niño, niña o adolescente. Bueno, gracias a Josefina Taveras por su intervención y sobre todo este último consejo que da a los padres en este momento de cuarentena, en este momento en que todos estamos en la casa y los niños necesitan más espacio. Gracias, Josefina, muchas gracias por acompañarnos y estamos a la orden. Un placer verte. Sí, gracias a ustedes. Gracias por siempre de darme la oportunidad. Buenos días. Como no, siempre a tu orden, Josefina. Bueno, señores, vamos a ver qué nos dicen nuestros amigos del WhatsApp, a ver qué dicen los amigos que están allá en su casa y que se comunican con nosotros a través de la red social WhatsApp. Así que el WhatsApp está encendido, dice el profesor Ramón de Jesús. Señores, estoy preocupado porque lo vi ayer a las dos PM en el Baja Reserva o lo que vi ayer en el Baja Reserva. Todos unos sobres, unos sobre otros, literalmente. Manden un equipo de cámaras y llamen a la policía para que obliguen, dice él, a distanciarse. Aquí pasaremos años en esta situación. Las personas que están yendo ahora no tienen conciencia de la enfermedad, dijo él. Dylan, desde las Guaranas, dice, hola, la verdad, yo felicito ayer, Jan. No es fácil salirsele de abajo a esas patanas que son Francis Fulvio. Será porque eres... Qué fuerte. Será porque él es realista y no partidista. Felicito también, Amado, por su neutralidad en el panel. Carolina. Bueno. Carolina, eso es para ti. Debe ser más coherente en tus planteamientos. ¿Más qué? Te dice que debe ser más coherente en tus planteamientos. Todo el que salga después de las cinco debe ser detenido y si no quiere, entonces someterlo como sea. Dice Dylan. María Delgado, desde los jardines, dice, oye, Yayan, ni sé, ese señor vio mejor que tú. Él tiene hijos de Nueva York, él, él anda así, eh, sí, eh, porque se impuso a eso. Es lo que dice. A mí me mandaron un mensaje que... Yo no sé si es familia mía, pero... Yo debo dar un acuso de recibo de un mensaje. Por favor, ya dejen ese tema. Es una persona que no merece estarle dando llamas. Pero mira, dile que se va a decir. Ya eso pasó. La policía... Pero Francis, pero Francis, estamos leyendo los WhatsApp de la gente. A esa persona que escriba por aquí, que lo diga por ahí. No, no. Yo puedo hacerlo como a ti te lo dan a ti. Tampoco me limite a que yo dé una información. Porque a mí me están... Pero... Pero... No, 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 no te quiso. Francis, no te estamos limitando. Así no, Yayan. Tienes que entenderlo. Tienes que ser coherente. No te estamos limitando. Te estamos diciendo que estamos leyendo los WhatsApp de la gente. Yo estoy leyendo. Yo estoy leyendo. Mira, yo estoy leyendo también. Yo estoy leyendo. ¡Bravo!